Por instrucción de la Policía Nacional y con el ánimo de ejercer control a la minería y preservar el medio ambiente, se efectuó un control por parte del personal del distrito en San Gil, lográndose la inmovilización de seis volquetas que transportaban arena amarilla. Según el comandante del distrito policial, los conductores no presentaron la respectiva documentación legal para el transporte de este material, de acuerdo como lo exige la ley 685 del 15 de agosto del 2001, Código de Minas, y la ley 1333 del 2009, Procedimiento Sancionatorio Ambiental. En este caso se inmovilizaron seis volquetas con material de arrastre, un total de 36 metros cúbicos de material y igualmente fueron puestos a disposición de la inspección de policía, quien le corresponde a su vez, si es el caso oficial a la Fiscalía, respecto a este posible delito que pueda cometer. ¿Cuál fue la razón para la inmovilización de los vehículos? Por no presentar documentación requerida para poder extraer los recursos naturales. Esto requiere de unos permisos, sobre todo de la parte ambiental, ya sea del ministerio o de parte de la administración municipal, quienes a su vez también verifican y certifican que estos terrenos que están siendo explotados se le haga también un resarcimiento en cuanto a su materia ambiental. El comandante del distrito afirmó que seguirán efectuando controles, señalando que hay gran parte de extracción de material que ya está legalizado, pero también tiene conocimiento de dos empresas establecidas sobre la ribera del río y de personas que están extrayendo sin el permiso. Al igual, otras tienen que renovar la autorización por parte de la autoridad competente.